Yacín Canja no tenía que estar en España. Sobre el presunto terrorista pesaba una orden de expulsión de España que el Ministerio del Interior no ejecutó. El policía Serafín Giraldo lanzaba una hipótesis de por qué no se completó su extradición. Por tanto, si Marruecos no lo acepta, no se puede expulsar. España no tiene constancia de cuándo ni cómo entró en el país. Las fuerzas de seguridad saben que era un ocupa en un piso patera y más grave aún que estaba siendo investigado durante los últimos cuatro días. Pero nada sirvió para frenar un atentado que duró una hora y media. Yo le aseguro que si se hubiese monitorizado, si se hubiese seguido o investigado por parte de cualquier cuerpo, Policía Nacional, Guardia Civil o CNI, esa persona no hubiese hecho lo que hizo en ese largo y amplio trayecto de las horas. Un atentado provocado por la negligencia de unos servicios de inteligencia que el Reino Unido sí supo prevenir a tiempo. Un problema resuelto por el gobierno británico que España no ha podido frenar y no es el único caso de inmigrantes irregulares con una orden de deportación a sus espaldas. Muchos no son ni expulsados. Que el país no tenga acuerdos de expulsión o se manda al CIE, a los centros de internamiento extranjero, pero una vez pasan creo que son 60 días y no ha sido expulsado, se le da libertad. La pregunta ahora es ¿cuántos Yacín Canja siguen en España? Bueno, hemos visto un pequeño esbozo de quién es este asesino. Marina Espejo, tú tienes más datos. ¿Quién es el presunto asesino de Algeciras, Yacín Canja? Pues vamos a verlo. El joven de tan solo 25 años, que acabó con la vida de un sacristán, herió a un sacerdote ayer en Algeciras, nació en Marruecos y llevaba poco tiempo en la ciudad gaditana, aproximadamente desde el mes de junio. El joven, además, se encontraba en España en situación irregular y vivía como cupa en un piso junto a otros compañeros. En junio del año pasado fue detenido por la Policía Nacional por su situación irregular y se dictó contra él una orden de expulsión de España. Sin embargo, el proceso se alargó y nunca llegó a ser devuelto a suelo marroquí. Según los agentes de seguridad de la localidad, afirman que Canja responde aparentemente a un perfil de yihadista individual, ya que al grito de Alá es grande perpetró el ataque y llevaba consigo un Corán.